Hoy tenemos aquí un Valtra T254 versus con motor Asco Power, el cual se encuentra limitado de potencia por un error. Para ello vamos a utilizar ya el test para realizarle un diagnóstico y buscar una solución. Nos encontramos con un tractor que está limitado debido a la obstrucción del catalizador SCR. Por lo tanto vamos a realizar el proceso de mantenimiento correspondiente que consiste en la limpieza del catalizador. Música Antes de realizar este mantenimiento debemos borrar los errores de post tratamiento para ejecutar la limpieza sin ningún problema. Música Una vez finalizado el borrado de errores de post tratamiento procederemos a realizar la limpieza del catalizador. Como podemos observar inicialmente aparece una breve descripción del proceso. Música Para poder iniciar la prueba el vehículo ha de cumplir unas condiciones iniciales indispensables en las cuales el motor debe estar en ralentí por lo que no se debe accionar nada que altere el régimen del motor. Música Una vez iniciada la prueba el régimen se establecerá automáticamente en 1500 revoluciones y solo nos quedará esperar a que el proceso finalice. Música 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 Una vez finalizado el mantenimiento vamos a realizar una nueva diagnosis para comprobar si los errores se han reparado correctamente. Música Como podemos apreciar los errores han pasado de activos o presentes. Música Por lo tanto vamos a realizar un nuevo borrado de errores y el tractor está listo para continuar con sus tareas. Música 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 Música